Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de En el Futuro con Serpy y la Maos Con casco, si, con casco Bueno, tengo que explicarles varias cosas La primera, grabé un episodio antes de ayer No se grabó, en este cofre había, pero en que les digo, esto, esto y... Nada más, creo que nada más, no agarré nada más del cofre Mira, me voy a llevar la armadura por si la moscas Y también obtuve estos hores al llegar al Nether Les voy a explicar que fue lo que pasó Comencé el capítulo, lo más bien, súper eufórico, expliqué un montón de cosas Y cuando terminé de grabar el episodio, me di cuenta de que no se estaba grabando el audio File mío, así que... Voy a tratar de hacer en este episodio, explicar en este episodio todo lo que estoy haciendo Lo que estuve haciendo, voy a volver a la casa, toda la bola, haré todo el camino de regreso a casa Pero ahora, lo que no quiero centrar es que llegué hasta una Dungeon del Nether La cual tengo que madercar justo ahora, que no me acuerdo con qué botón se marcaba Eh... no... Vale, les voy a explicar... Es que había un botón para... Bueno, esto es para hacerle zoom al minimapa, no sé si se dieron cuenta arriba Vale Opciones, controles... No me acuerdo cómo se llamaba... Creo que era... no era el RACE Modern, Modular, Movimiento Multijugador, Retro Steep, Various, Waila, KKBint... Eh... ¿Cómo era el minimapa? No... Modern Warface, juego... Eh... Inventario, interfaz del juego, periodo... Galacticraft, Dracónico, Chaos... Bueno, me tendré que fijar después Eh... me anotaré las coordinadas 80, 150... En el Nether... Vale... Ah, no, 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 esperen... Lo hacemos directamente así... Me olvido que tengo este modo instalado... La cual me salva de bastantes cosas... Me impongo aquí la Dungeon del Nether... Y elijo algo... Que me sirva para... Aquí... Esto lo voy a poner aquí... Y listo... Dungeon del Nether... Apuntada en el minimapa... El tema... Eh... Llegué a este Dungeon buscando calaveras del Wither... Porque lo que tenemos que hacer es... Ah, y les tengo que mostrar la mochilita... Obviamente... Tengo estas cosas dentro de la mochila... Que las conseguí de una... De... De... Una Dungeon debajo... Maté una Slime... Y me quedé con una espada... Que se tiene Slimer... Y que sirve para matar Slimes... Y con un... Eh... Mob Soul... De... Eh... Alien... De un Alien Pretoriano... Que sirve para después... Con el Dracónico Evolution... Explorarlo... Recién llegué a la Dungeon... Y ahora lo que me queda es explorar esta Dungeon... Lo cual haremos en este episodio... Y vamos a ver si nos podemos quedar... Con alguna calavera del Wither... Gracias a esta... Impresionante espada... Me voy a llevar... Ah, no... No necesito más... Ah, sí... Eh... Que leche se acabo de... Vale... El primero... El primero eh... El primero en la boca... El primero sin... Eh... Sin... Lo que me tiene que dar... Escucho un Magma Q... Lo cual me sirve muchísimo... Vale... Y un esqueleto que no tendré que estar en el Nether... Pero bueno... Bueno... Sí... A veces estos esqueletos se originan en el Nether... Pero yo prefiero más los otros... ¿Sabes? Voy a matar uno de esos Slimes... Quiero Magma Crimps... Que no me dejo... Eh... Que tengo saqueo en la espada... Un saqueo que flipas... Y no me dejan Magma Crimps... Estoy mal del estómago... Hace ya... Dos días... Me parece que voy a tener que ir al médico... Va... Dos días... Es que estoy peor... Hace más días que estoy... Mal del estómago... Voy a tener que... Ver qué es... Porque... Estoy yendo demasiado al baño... Y no es bueno para el azul de nadie... ¿Saben? Eh... Es más... Hasta me siento... Más cansado en estos días... Es cierto que también sigo teniendo los... Los que ya son normales... Los días de... Que no puedo dormir... Pero... Es por irregularidades en el sueño... Más que nada... Eh... Me voy para el otro lado... Porque me acabo de dar cuenta... Que este lado... Ya lo vi... Y... Tengo que entrar por el otro... Tengo que mostrarles un montón de cosas que hice con la casa... Eh... Que me gasté casi todos los diamantes del juego... Haciendo algo que al final... No sé si salió tan bien... Así que... Eh... Error mío... La verdad... Porque... Es algo que se necesita... Así que... Eh... En realidad... Si me salió bien... Pero... No del todo... Así que... Ahora... Les voy a mostrar en realidad... Eh... Miren... Les voy a contar ahora... Eh... Hice... La Ender Quarry... La terminé... Terminé todo lo que tenía que hacer... Y le puse más generadores... Eh... Más de generadores de energía... Solar... Eh... Cada uno de los generadores de energía solar... Necesita un bloque de diamante... Obviamente... Mira... Hablando de diamante... Y... Nada... Que esa cosa se queda media bugueada... Y tal que cual... Y... Y... No termina sacando la cantidad de cosas que tendría que sacar... Esto es así por defecto... Si... Mira pues... Yo... Abriendo... He encontrado la... Eh... Que esto... Que esto... Que esto no es agua... Que esto no es agua... Vale... Eh... Que no sé qué será eso... Una especie de ácido rojo... Estas escaleras tan largas... Nunca las había visto en el Nether... Uh... Un árbol... Mira... Me da un árbol esto... Y bueno... Mire del Nether... Y también quiero hacer dos cosas más... Como que la función principal... Esperen que me voy a sentar... Eh... Lo típico... Miren... Voy a hacer lo que tengo que hacer siempre... Pausar el video... Por si se preguntan... No pause el Minecraft... Y sentarme... Ah... Mucho mejor... Porque hago los preparativos arrodillados... Y... Siempre me olvido de... De seguir sentado... Vienen esos pesados aquí... Creo que me les puedo enfrentar... Si les doy uno a uno... Vale... Y no sé como... Como corno... Bueno... Se están quemando... Le bajo... Casi 50 de vida a cada uno... El tema es que si le pego un pigman... Más estos bichos... Eh... No me los voy a poder enfrentar... Vale... Vale... Uno... Y el segundo se viene... Se viene... Se viene... Se viene... Vale... Lo que quiero acá... Es sacar otro de sangre... De... De... De Vampire... Vampire... Plot... Es un hongolo de abajo... Eh... Para los que tengan dudas... También me gustaría encontrar... Spawn de Blaze... Ahí vienen dos más... El tema es que estos bichos... Me bajan toda la... Toda la vida de un combo... Bueno... Este... Estoy... Perdón... Me quedé... Y jugué un torneo de LOL... Nos tuvimos que ir del torneo... Porque... Uno de los chicos se desconectó... Pero... Todavía sigo... No saben los nervios... Que uno tiene... Cuando juega una de esas cosas... Fue... Fuf... Eh... Estaba todo nervioso... Ganamos dos partidas... Lo cual estoy bastante contento... O sea... No pensé ni que íbamos a jugar una... Y la íbamos a ganar... Así que... Me siento súper bien por el equipo... Después... Eh... No fue el último problema que tuvimos... La desconexión del chico también... Eh... Uno de los jugadores... Empezó... Ahí... Hubo un pequeño problema en la casa... En medio de la partida... La partida que perdimos... Y... Sentí... Siento que el equipo no dio... En las partidas que ganamos... Eh... Tampoco... Pero... Jugaron bien... Pero... Después... Siento que el equipo no llegó a dar... El 100%... ¿Saben? También... También hubieron faltantes... Y... Toda la bola que no... Pues no ayudó... Creo que va a crashear... Así que... Yo diría de irme del Nether... Porque... Últimamente por... Sacar cuarzo... Puede llegar a crashear... Así que... Uy... Miren... Me llevo esto... Ah... Puede ser que crashe... También por tanta experiencia... Que sale volando de esto... ¿Sabes? Me llevo esto... Y el cuarzo... Es que... La computadora está... Eh... Preparada para un pico tan épico... ¿Sabes? Vale... Eh... Me voy... Por dos razones... La primera... Yo tengo el... El Nether... La Dungeon del Nether... ¿Viste? Lo único que... ¡Ah! Lo único que tengo que hacer... Es tomarme todo un episodio... Para venir a matar Withers... Que sé que eso... Les gusta verlo... O sea... Me quedo aquí un ratito... Simplemente para ver si aparece otro... Que ha aparecido uno solo, eh... Pero... Aún... Aún estando en difícil... Es difícil que aparezcan Withers... Así que... ¡Meh! Lo típico... Que uno puede tirarse horas... No puede aparecerte uno... Después... Aparecen varios... Fuera de cámara... Cosas que no quiero que pase... Porque... Sería bastante troll... ¿Allá hay uno? Si hay uno... Si hay uno... Voy a matar ese de allá... Y... Ver si me da cabeza... O sea... Quiero ver si puedo hacerlo... Del replicador... Del Industrial Craft... Que... Está muy chetado... Pero... Viendo... Viendo... Lo que son las... Lo... Lo difícil que es conseguir... Cadaveras del Wither... Eh... Conseguir una... Y después multiplicar las otras tres... Con mucha energía... ¿Saben? Eh... Cosas que me tendría que hacer... Eh... Consume... Replicar un objeto... En el... En este Minecraft... Va a costar muchísimo... No... No me dejan nada... Vale... Vámonos... Volviendo... No creo que parezca nadie más aquí... Así que... Por hoy ya estoy... Y además quiero mostrarles... Todo lo que... Va todo lo que pasó en la casa... Así que... Clic derecho... Overworld... Y TP2... TP2... Eh... Voy a hacer... Todo lo posible... Porque... Todo lo que tengo... Quede compacto en el video... Todo lo que tengo que hacer... Quede compacto... Eh... Dentro del video... Si no llego... Eh... Lo terminaré de explicar... En el video siguiente... Vale... Igual... No fueron tantas cosas... Pero también quiero ir a buscar... Slimes... O... Generadores de... De terreno para slimes... Y empezar a hacerme la casa... Eh... Con lo que hicimos... La otra vez... Ah... Murió... El slime que tenía dentro de su casa... Murió... Vale... Creo que me deja... Ah no... Es un metabot... Que... Me lo confundí con otra cosa... Me lo confundí con un spawn... Estoy haciendo un pequeño museo de spawns... Ahora... Ahora cuando llegue a la casa... Se lo voy a mostrar... ¿Qué pasó? Eh... Disfruten del pack de texturas... Y de las vistas... Que sé que han pedido un cambio del pack de texturas... Locamente... Me quedo con una frase épica... Él fue quien mató... Él fue quien se creció a crema de maní... Nada... Una telenovela de esas... Que estaba viendo... No tiene nada que ver en el caso... Pero justo tenía que anexar algo... Como se me fue la idea principal... Tenía que anexar con otra cosa... Para que no... No me quede un vacío... Disléxico... Se van a ver que soy... En cuanto a la dislexia... Perfecto... Increíble... Eh... Superamos otra vez... Una barrera en el canal... Cosa que me sorprende... Me... Me da gracia... Va... Me da gracia no... Me hace gracia que los videos más antiguos del canal... Están recibiendo visitas... Y los actuales... A tomar por culo... Pero... Siguiendo la... La cruel iniciativa... También... Me creó un canal de LOL... Eh... En el cual... Estoy haciendo tutoriales... Como yo... Entiendo... Me gusta... Y por la experiencia... Estoy jugando los campeones... Y... Me está yendo bien... O sea... Estoy explicando las cosas... Bastante normalmente... Así que... Es un juego que me estoy viendo bastante... Ahora después... Eh... Vendrá uno que... Dirá... Eh... Pero eres muy manco jugando... Uff... Hago lo que puedo... Vale... Voy a matar a estos... A estos slimes pequeños... Porque son muy útiles... Y... Eh... Me voy a quedar... Obviamente con esta... Lola verruga... Y también voy a matar a estos bichos... Que... Yo pensé que tenía un montón... De esta cosa verde... Pero es... Extremadamente útil... Y tengo poco... Vale... Esto... Esto de aquí... Eh... Con el generador de enemigos... Que tengo debajo de la casa... Me va a dar... El slime... Tiene dentro un creeper... Orange slime... Lo voy a matar... Vale... Sale el creeper... No mames voy... Bueno... El matar estos slimes... Es muy útil... Por el simple hecho... De que al dejarme... Eh... Partes de slime... Por así decirlos... Esto lo puedo tradear... Con otros slimes... Y esos... Slimes me dan... Partes de estructura... Que vienen con slimes... Dentro... Vale... Sé que... Es una locura... Y... Petó... Petó... Y petó... Petó... Vale... Vámonos para casa... Eh... Me dejaron partes... Y es lo que necesito... Normalmente... Salen salir... Los... Los naranjas... Eh... Los... Los azules... Se ven más en cueva... Los verdes... Eh... No los he visto todavía... Slimes verdes... ¿Ve? Como... En pantanos... En el único lugar... Que podríamos llegar a encontrar... Un slime verde... Después... Los negros... Me suelen dar... Pieza... De otro color... Va... Normalmente... Los slimes negros... Dejan estrellas... Shurikens... Así que... Eh... Ahí estamos... Hay tres tipos... Hay tres o cuatro tipos... De colores... De... Que nos pueden dejar... Los slimes... Lo cual... Son como bolas de slimes... Que se usan... Como moderadas... Para tradear... Yo ahora lo que quiero hacer... Es llegar... Dejar las cosas en la casa... Eh... Obviamente... Gastarme los niveles de experiencia... En algo que me sea útil... Tal vez en... Damage... En daño... Hay... Hay bichos que todavía... No me puedo enfrentar... En este modpack... Y tengo miedo... De que se me aparezca uno... De repente... En la casa... ¿Saben? Hay uno que se aparece... Que se apareció la otra vez... Por eso quiero cambiar la casa... A otro material... Recubrirla de otro material... Que fue... Ese Naintex... Que prende fuego... Que me lo volví a encontrar... Eh... Estuve haciendo pruebas... ¿No? Y me lo volví a encontrar... Había hecho una par de cositas... Con madera... Y con pistones... Y me quemó hasta los pistones... Vale... Ese bicho... Este bicho... ¿Qué me dejaba? No me acuerdo... ¿Qué me dejaba? Y por ahí... Es algo útil... Pues... Bolas de slimes... ¡Micelio! No mames que me dejó... Miselio... Men... Pues... Miselio... Miselio que me llevó... Mira... Si algo estaba preocupado... Era de no conseguir... En este pack de mods... Miselio... Y... Y bueno... Me lo dejó un bicho... Pues ahí tenemos... Me lo voy a guardar... Y lo voy a... Multiplicar... Hasta tener una... Una pala con toque de... ¡No! Si tengo el... El generador de... 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 De biomas... Lo único que tendría que hacer... ¡Macho! Esas tanchos ahí atrás... Genera muchísimo lag... Bueno... Estamos a 90 metros de la casa... Ya casi llegamos... Ahí está mi casa... Es más... Vale... Vamos a entrar por el frente... Porque... Yo soy de entrar mucho... Por la parte de atrás... Pero ahora vamos a entrar por el diferente... Vale... Eh... Y... Les voy a... Dejo las cosas en un cofre... Todo... Masticamente... Y... Y les muestro... Cuáles fueron los cambios a la casa... Para los más importantes... Primero... Eh... Tengo que ir a buscar... Piedras de Jedi... O cristales... Eh... Talé el bosque... Y lo replanté... Quité un poquito... De la contaminación de allá adelante... Un poquito... Una tontería... Me di cuenta de que la contaminación... Va más bajo tierra de lo que yo pensaba... Así que voy a tener que agarrar un día... Entre episodio y episodio... Y empezar a quitar... Eh... Estamos aquí... Vamos por acá... No sé si ya les mostré... Sí... Está naelita... Siempre mirando para el mismo lado... Las dos... Son súper compañeras... Dejamos todo esto aquí... El pico no... Esto... Esto... Los slimes me los voy a llevar... Esto... Diamantes... Hierro... Todo esto lo voy a dejar... Por el simple hecho de que... Eh... Ocuparían espacio innecesario... Y no... No quiero eso... Además... No sé cuántos de esos pergaminos puedo sacar... Vale... Me llevo... Esto... 9... 23... 39... 15... Rojos y naranjas... Era... Era lo que tenía que decirles... La frase que tenía que decirles... Y les voy a mostrar... Eh... Cada uno de estos de aquí... Que son generadores solares... Obviamente que como es de noche... No funcionan... Y están gastando mucha energía... Hoy va... Pues sí que funciona... Esto como... Esta... Cantera de Ender... Sigue funcionando... A pesar de... Que nosotros vayamos... Porque carga el chung... Vale... Y... Está chupando constantemente energía... No lo... No lo quiero... Para... Esperen que voy a... Voy a poner un poquito las cosas arriba... Porque si ustedes se dan cuenta... El cofre se empieza a llenar de abajo hacia arriba... Como que toma el cofre del costado que está... Que está... Que está mineando... Otra cosa que me di cuenta... Es que... No... No... No la había pensado antes... Esta... Cantera de Ender... Lo que hace... Es... Minar de arriba hacia abajo de todo el chung... Me di cuenta porque me caí... En su momento... Ven... Está sacando... Por aquí... Está sacando de aquí... Vale... Eh... Minea todo el chung... Y el problema... Yo pensaba que lo mineaba de costado... Error mío... Típico error de... De novato... Y... Y... Me caí dos veces... Así que... Si ven que... Hay una cara estampada con el transuero... Fui yo... Dos veces... Le quitamos esto... Quitamos esto... Quitamos esto... Y me voy... Me piro... La mejora esta... Eh... Succiona más energía... Pero la verdad está bien... Eh... Haber apurado la máquina... Que si no la apuraba... Esto va a dos por hora... Y... No me gusta... Hice cinco generadores solares... Es una barbaridad... Eh... Son de los chicos... Después estos generadores solares... Se pueden seguir mejorando... Es más... Se lo voy a mostrar... Generador... Vale... Rápido... Generador... Solar... Vale... Y hay tres tipos de generadores solares... Está... El... Uno... Después está el de por ocho... Que se hace... Por eso hice varios... Empecé haciendo varios... Con... Eh... Ocho de estos... Tengo cinco... Y el generador es por ocho... Y puedo seguir poniéndolos en un espacio más chico... Vale... Puse las palancas por el simple hecho de que activándolas... Desactivándolas... Vamos a llevarnos unas cuantas enderpels de aquí... Porque... Cada tanto... Lo recojo... Las recojo bien... No como hago casi siempre de que... Me dejo un par y... Y... Nunca vuelvo... Agarramos tres... Ponemos esto aquí... Esto aquí... Y esto aquí... No voy a ir a ver... Mira... Me dejó una más... Lo igual está genial... Tengo tres enderpels aquí de aquí... Me las voy a llevar por el simple hecho de no... No meterme y... Y andar mucho con... Y andar mucho con cada cosa del inventario... Se generaron... Se generaron enemigos en la nave de espacio... O debajo de la nave de espacio... Lo cual no me gusta nada... Y en la parte de arriba... De la casa... Eh... Pude hacer andar... El generador de... Eh... Combustible líquido a base de semillas... Quédense con ese nombre... Esto... Tú metes... Materia orgánica... Aquí dentro... Y genera un combustible... Que es... Aceite vegetal... Que se puede poner dentro de cubos... Es más... Eh... Voy a ir a buscar semillas... Y les voy a mostrar cómo funciona... Para si ven un poco la textura... Este es del... Immersive Engineering... Pero... Mmm... La verdad es una dinámica bastante distinta... Y con esto podemos sacar energía... De básicamente cualquier tontería... De que se nos ocurra... Eh... Voy a llevarme esto... Voy a llevarme esto... Y semillas... Me he quedado medio fino... Pero... Me parece que he puesto... Si mal no recuerdo... El derivado... Aquí está... El derivado este... Es el... Cubo de aceite vegetal... Nosotros... Lo saqué en cubos... Después voy a hacer contenedores líquidos... Para poder almacenarlo... Pero quédense que hay varias máquinas... Incluso... Pistolas... Que van a necesitar de ese aceite vegetal... Así que... Eh... Worth... Bueno... Worth es... Es como... Me es útil... Me salió bien... Cuando algo... Te sale mal... Pero... Conseguiste un rédito al hacerlo... O... Te terminó consiguiendo un rédito al hacerlo... Se usa mucho en el lole... Vale... Ponemos esto... Ponemos esto... Va a ser solo con semillas... Lo cual no me gusta nada... Pero como pueden ver... Ya tiene... Eh... Esto ya tiene energía... Así que está bien... Ese de arriba lo tengo que hacer... Que es... Sacar... Que es un generador... Y vámonos directamente... A la aldea... Está... En... ¿Cuál dirección? En aquella dirección... Tengo que seguir por aquí... Aquí está la forja... Que generamos la otra vez... Que tenía un slime... Y lo que estoy haciendo ahora... Es ir a buscar... Más... Eh... Más... De esos pergaminos... Que por cierto... Se generan sobre tierra... Esas fueron una de las cosas que probé... Fuera del episodio... No sé cuánto vamos de episodio... Uy... Va la leche... Mire... Yo me tardo en explicar las cosas... Pero tampoco la babada... Vale... Vamos apurando... Creo que va a ser la mayoría... Mira... Primero nos vamos a encargar... Del creeper... Y después del dinorobot... Racerlo en no sé cuánto... Si... Sugiero hacerlo así... Porque el creeper quema... Y hace más daño que el robot... Que el dinorobot... Así que... Pegar un santo... Matar primero al... Creeper láser... Otra cosita más... Que... Quería decirles... Eh... Muchas gracias a los que me pidieron... A los que me preguntaron... Por el pack de mods... La verdad es... Me encanta que... La serie sea un alianciente... Para que alguien más la juegue... Eh... Pero... Es un pack de mods... Supónganse que es difícil... Vale... Eh... No... Lo hice... Yo tengo estructurado... Como lo puedo seguir... Si ustedes... Se sienten con confianza... Y pueden seguir el... Pack de mods... Al lío... Pero... Pinticuelo... Tipo de... Medio de cachondeo... Ahí está la... La casa donde conseguí la... La espada de madera... Mata Slimes... Después de renderizar este video... Chicos... Y otro más... Tengo que irme a dormir... Porque la verdad... Estoy finiquitado... Eh... Voy yendo bien... Voy yendo bien... Eh... Yo tengo más o menos... Estructurado... Como quiero seguir los mods... Y como quiero hacer la serie... Vale... Eh... Pero tengan en cuenta... De que para muchas personas... Un tipo de serie como esta... Que... Pongárselo calmado... Y... Y es difícil... Porque está en difícil... Y los mods que yo pongo... Siempre es difícil... Además... El simple hecho... De que no se puede... Viajar entre dimensiones... Si no hay... Al no haber portales... O... Sin portales... Eh... No se pueden utilizar portales... Para navegar entre dimensiones... Hay que utilizar... Si o si... Lo del custom NPC... Es algo... Que complica un poquito... Bastante la existencia... Que si o si... Tienes que entrar en creativo... Eh... Así que... No se... Yo más o menos... Después voy a hacer una historia... Como hicimos en... Maldaybondad... Y... Terraria Craft... Pero... Meh... Se les va a complicar... Es... Es complicado el... Pack de mods... Eh... Hay cosas más complicadas... Como... Hay cosas más complicadas... Porque por ejemplo... Sky Exchange... Y otros juegos de mods... Que son más... Más avanzados... Eh... No son de mundo libre... Son... Simplemente avanzar con los mods... Irte haciendo tu territa... Pero como esto tiene historia... Y tiene supervivencia... Y toda la bola... Y es un mundo abierto... Donde uno se puede encontrar... Con sorpresas constantemente... En los Sky Exchange... Ya sabes en cierto punto... Que mods... Te pueden aparecer... Eh... Que te va a requerir el juego... Uno casi siempre entra sabiendo... Yo aquí puse los mods... Y como no me suele informar mucho... O sea... Veo que no haya graseo... Tal y cual cosa... Y me meto... Y... En parte es lo que me gusta... Porque... Te terminas llevando sorpresas... Dentro de un pack de mods... Que hiciste tú mismo... Sé que a veces... Tengo que lidiar con algún que otro graseo... O algún que otro problemita... Pero... Eh... Me gusta así... Vamos a ver que tiene... Por 18 piezas rojas... Que ojo... Tengo... 15... Me da... Un... Scroll... Crutch... Churk... Vale... Vamos a ver si hay más... O por lo menos... Un slime rojo... Porque si no me voy a quedar con las ganas... Vale... ¿Dónde pueden haber? Vale... Aquí hay un predator... Un alien... Perdón... Vamos a... A regenerar la banda de... De entidades... Lo más que podamos... Voy a ver si eso de allá son slimes... Si... Encuentro algún slime por algún lado... Vale... Eso es nuevo... ¿Un predator? Se va... Se van a atacar... Se están dando... Están comp... Eh... La película... Chan... 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 ¿Pero? Mieron... Agarran el depredador... Y un... Shoudha... Artifact... Un unknown piece of technology... Required from the Yucatán spaces... ¿Y con esto se craftea algo? Ok... Vale... Y las garras... Las blades... A ver... Aquí... Perrito... No le hago cosa a nada... Vale... Vale... Eh... Una... Hace uno de daño... Tampoco... Tampoco la... La tontería... Bueno... Puede servir bien a... A tomar por saco perrito... Eh... Toma... Esto no es una espada... Vale... ¿Qué es? ¿Para qué sirve? O sea... Tengo dos garras en las manos... ¿Sabes? Eh... La U... No... Place in your... Grid... Brasser... To equip... En tu... ¿Qué parece? O sea... Tengo garras... ¿Saben? Queda súper épico... Pero no sirve para... Pegar... Vale... Y hay un chip... Que no sé para qué sirve... Tampoco... Vale... Y tampoco me dice... O sea... ¡Ah! Vale... Debe de ser porque... Este mod... Viene con unas máquinas de crafteo... Mi garganta... Eh... Viene con unas máquinas especiales... Para hacer crafteos y tal que cual... Vale... Estoy viendo... Voy a seguir explorando a ver si encuentro otra aldea... No creo... Pero como es una planicie... Eh... Se puede generar todavía otra aldea... Así que vamos a explorar un poquito... Vamos a renovar... Eh... Eh... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Las entidades verdes... Que son... Exactamente... Hay una dungeon ahí... Bueno... Voy para la dungeon... Un medabot... Tengo hipo... No... No me gusta cuando me agarra... Agarra hipo... Mientras esto... Ya fue... Fue... Que interesa... Bueno... Encima que tengo hipo como cerdo... Vale... Otra cosa... Y al costado... Que no se que es... Lava... Ah... Esto es de slimes... Aquí si puede haber... Pues trozos de pizza... Esta dungeon... Yo ya la hice... Pues bien... Pues genial... Eh... Si... Fuese esto así... Que yo ya vine... ¿Cuando vine yo aquí? O sea... No está guardado en el libro... Así que... No... Tendría que mostrarme que ya vine... Vale... Vamos a seguir por esta dirección... O sea... El libro... No me marca en ningún momento... Que yo haya venido... ¿Saben? Estoy a una distancia... Más o menos cercana... Por lo cual... No me preocupa... Tengo miedo de que se venga la noche... Eh... Recuerden... Estoy buscando un slime rojo... Si aparece... Master Pop... O Master Bob... No sé... Es algo que dijeron el otro día... En una fiesta... Judía... Que no... La verdad no sé... Porque no soy de esa religión... Y nunca... Nunca me interese... Y no sé que significará... ¿Sabes? La frase... Me imagino que significará algo... Como alegría... Porque agarraron a un tipo... Y lo tiraron al techo... Y... Me imagino... Si no dirán alegría... Dirían... ¿Sabes? Pero me imagino que sería... Alegría... Además... Lo tiraban con unas ganas... Como diciendo... Donde... Te quedes pegado al pecho... Al techo... Te gradúas de araña... ¿Sabes? Y el tipo... El tipo... Se dio un tocón contra el techo... Que no sé como... Como no se desinfló... Vale... Creo que esta búsqueda del slime perdido... No va a ser fructuosa... Pero... Ya... Ya sigo... Ya sigo... De ultimas... Pierdo todas las pelotas de slime... Y me quedo con una cara de tonto... Que... Oye... Vámonos... Wow... Necesito dormir... Ya estoy viendo visiones... Hermana... Eres tú... Si yo no tengo hermanas... ¿Quién eres tú? Yo soy la hermana... Juana... La hermana Juana... Mira... Me acordé... Había una novela... Antigua... Se llamaba... Padre Coraje... Que... La verdad... La veía mi vieja... Yo no veo esas cosas... Pero... Ehm... No... No era buena... Había un tipo que estaban... Todas las mujeres enamoradas del mismo tipo... ¿Cómo te enamoras del mismo... ¿Cómo? C... A ver... Tiene que ser muy lindo... Hablar muy bien... En un tipo... Como para que se enamoren... Todas las mujeres... Del mismo ganan de telenovelas... O... Cuando había... En esa época... Tantas telenovelas... Hoy no hay... Hoy en Argentina... Es casi todo... No te hicieron... Porque las telenovelas... No le dieron frutos... Después de hacer... Una novela... Que... Se basó en mujeres... Que... Mataban hombres... Eh... Como que se perdió todo... Todo el... Karma... Noveril... De... De las series argentinas de televisión... Yo... Es lo último... No... No... Había uno que era la malparida... Por no decir la hija de... Pero... Sí... En realidad era así... Por no decir la hija de... Se decía la malparida... Era el título de la novela... Eh... Sí... Una... Medio... Una novela medio peloca... Creo que fue la última grande... Que se vio... Que todos estaban esperando... A ver cómo terminaba... Y... Yo... Siempre digo lo mismo... Si uno se tiene... Si se tienen demasiados... Demasiado... ¿Cómo les puedo explicar? Si se espera mucho de algo... Es más posible que... Que te... Cuentes con un fiasco... Así que... Espera un poco... Y... Si recibes algo... Más grande... Eh... Mira... Si vi siete en constitución... Por una caída tonta... Debía estar ahí al borde... Eh... Si... Recibes algo mayor... Si se ve algo mayor... En esa novela... Va a ser mucho mejor... En el trailer... Lo ponían como este... Que era... Un super final... Ahí... Épico... Una batalla entre... Dos... Tipos que se odiaban... Y que al final... No sé qué... El final terminó... Naciendo una... Una mierda de final... Saben... Y... Eh... Muy poco... Muy poco se puede decir... De la novela en realidad... Voy a ir a fijarme... Porque aparecieron... Slimes... Porque aparecieron... Dos puntos rojos... Y pueden ser... O aliens... Los que aparecieron... En la loma del pepino... Vale... Paso por... Aquí también habían... Slimes... No? Vale... Vale... Se están matando... Vale... Estos tipos de aquí... No me intercambiarán cosas de Slimes... No? Esta es la única casa de Slimes que hay... Y el único que me vende cosas... Es este campesino de aquí... Que es el... Es Bob... Que es el único superviviente... Estoy fijándome por si... Me ha... He dejado algo de Slimes en algún momento... Pero... Parece ser que no... Joder... Macho... Me encantaría encontrarme en serio... Todo... El Slime rojo para... Que quede llenísimo el episodio... Pero... Creo que ya mostré bastantes cosas... A ver... Me voy a fijar por si... Me quedó algo sin registrar... O que se dé la... Casualidad... Iba a decir la puñetera... Pero... Creo que es una mala palabra... O expresarlo así... Está mal... Vale... Vamos a ver si se genera algún Slime... Y si no... Terminamos el episodio aquí... Por dos razones... Yo les haría un especial de una hora... Todo contento... Saben... Pero hay que ver si el cuenpo... Me rinde... ¿No? Y descansar es importante para mi salud... Y para la de ustedes... ¿Se imaginan? Yo hablando todo el tiempo... Tonterías... Primero que les hago una serie de... Una serie super épica... Saben... De nada... Un idiota... Hablando... Varias horas seguidas de... Que en realidad es lo que hacen los youtubers... Pero bueno... Están... Los youtubers famosos... Que los youtubers que hablan de ciencia y tecnología... No... Va... Si hay cañales de ciencia y tecnología... El otro día había un tipo... Que mostraba... Tutoriales de cómo se podía llegar a acabar el mundo... Saben... O algo por el estilo... Yo no... Yo no veía algún documental así... Ni... Ni que me paguen... Saben... ¿Para qué? Para estar toda la vida... Traumado de que podría llegar a pasar esto... No... ¿Estos gays? Están vestidos como gays... Eh... Vale... No hay... ¿Saben qué? Voy a dejar el episodio aquí... Eh... Volveré a casa... Te daré todo lo que tengo que hacer... Y cuando consiga los pozos rojos... Simplemente me armo y... Y los traigo... Voy a poner esta torcha... Ahí a lo tonto... Voy a poner... Voy a entorchar... Porque no quiero que me maten al Bob ese... Al Bob... Al Igon... Voy a matar ese... Ese zombie... Que... Zombie... Lala... Que al final... La mujer es el amarillo... Vale... Como no una generación de Power Rangers... Así que... Nada chicos... Espero que les haya gustado mucho este episodio... De ser así... Dejen un buen like... Y nos vemos en el siguiente episodio... Para mucho más... De en el futuro... Con ser pila más... Un besazo... Un saludo... Y hasta la próxima... Chao...